Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Hortensia Bueno, de Hortensia entre comillas, porque hoy estamos con Adria que está haciendo sus primeros pinitos en Selva Dorada entonces más que nada porque ya veis que no hay nada de dinero y el chico pues está intentando ayudar un poco a sus padres aprovechando que es fin de semana no ha hecho los deberes no sé si aquí podemos hacerlos sí, podemos hacerlos, perfecto pues... mira, ¿sabes qué? hazlos primero de todo, no sea cosa que... que luego no te dé tiempo y luego nos adentramos aquí a ver qué pasa nos abriremos camino con las manos así le subiremos también habilidad de jardinería y podrá ayudar a su madre bueno, los deberes están hechos tenemos un ataque de arañas pero llevaba spray, así que bien tienes hambre ya ay, hijo mío, si es que... bueno, mira si no es una necesidad, es otra oye, qué pena ya que estamos aquí lo que sí que puedes es hacerte algo para comer mira, te haces... yo qué sé tú no eras vegetariano, ¿verdad? que yo sepa alegre y torpe no, no, pues no no eras vegetariano pues mira hazte... yo qué sé venga, unas salchichitas con pimientos corre, aprovechate que ahora no está tu madre ¿qué? a ti te vamos a tener que poner en forma de una manera u otra porque es que si no ala, ya te has pinchado qué pena pero bueno, va no, pero... no, no te vayas hoy pedestal misterioso Adrià aparta una cortina de enredaderas y descubre un extraño claro en medio de la selva en él hay un pedestal con una reliquia encima rodeado por un círculo de tótems con expresiones hostiles que infunden temor en el corazón de Adrià debería dar la vuelta o inspeccionar los tótems yo creo que de momento lo dejas Adrià decide que lo mejor es dar la vuelta y rodear el claro por el camino largo el camino largo resulta ser súper largo y estar plagado de vegetación para cuando Adrià llega al otro extremo del claro está totalmente exhausto y necesita un descanso vale venga déjate estar ahora los tótems y los tótams y come porque hijo mío venga, come, come y nos vamos a tener que ir a dormir así que en cuanto cubramos las necesidades venimos enseguida vale hemos tenido también un ataque de abejas pero llevaba la flor lo que pasa es que claro estamos gastando todos los recursos que teníamos para nada bueno aquí el tío se ha puesto en plan relajante total sí que es de noche totalmente y no vemos nada pero chico yo no sé qué quieres que te diga pero es que si te fijas estamos ya a puntito no tenemos mucho tiempo así que vamos a atravesar espera no lo atravieses todavía tenemos aquí esto para excavar corre el espíritu de marico se está desvaneciendo ay qué pena lo siento marico ni te conocía pero bueno vale que hemos encontrado polvo de huesos vale pues oye buenos son si tenemos algún problema ya sabemos venga vamos a atravesar va vale ahora hay que buscar más cositas aquí para excavar lo que pasa es que como es de noche no veo nada qué le pasa a Jacinto hijo pues vete a mear vamos a ver dónde teníamos por aquí mira tenemos esto para cosechar así que siempre vas a tener comida el espíritu vale con los espíritus jolines a ver dónde había por aquí que no se ve pero absolutamente nada yo sé que por aquí había algo para excavar pero chicos tenemos un problema es de noche y la verdad es que aquí no se ve una mierda madre mía bueno pues nada parece ser que no tenemos nada aquí a la entrada para excavar así que aquí sí que hay así que vente para acá vale que este chico nos va a excavar todo lo excavable ya veréis se nos ha puesto aquí tontorrón y mientras tanto yo voy buscando a ver qué podemos encontrar tienes ganas de ducharte hijo mío si es que mira aquí vas a abrir con el machete porque es que estás así como muy venga muchacho a ver si acabas de excavar y tendremos que volver al campamento base vale que hemos encontrado masa compacta de tierra con forma de objeto antiguo bien jolines con el nos ha pasado algo no vale yo había dicho que vinieras aquí por favor y te abrieras camino con el machete porque porque sí porque a ver si no lo perdemos vale vale le han picado las abejas oish por favor vale vigilancia atenta mientras contemplaba a los pájaros que vuelan por el cielo durante una excursión en la selva Adriá casi se tropieza con un huevo de lo más extraño en una rama cercana hay un ave de presa que parece observarlo con expresión hambrienta que debería hacer intentar ahuyentar al pájaro o vigilar el huevo con instinto protector y también tenemos para rociar pues mira vamos a rociarlo Adriá está bastante preocupado por la criatura que está a punto de nacer y siente que debe librarse del ave pensando con rapidez se saca un spray del bolsillo y lo rocía con él el animal parece enfadado y tras emitir un graznido se aleja volando la suave y adorable criaturilla nace sin problema y Adriá la pone a salvo en una cueva y a cambio recibe una bendición del pequeño ser ay que bien nos han bendecido chicos bien bien vamos a ver otra vez en busca del que por cierto aquí no sé dónde estoy eh tenemos alguna cosa aquí para cosechar para explorar o sea para excavar míralo vale tenemos nivel 3 de arqueología bien chico vamos subiendo bien otra vez las abejas no a ver cómo vamos vale que hemos encontrado espera 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 vale ya está se está meando vale hemos encontrado más polvo de huesos bueno bueno es venga que cada vez que pasáis por este puente os volvéis más tontorrones venga de vuelta al campamento base mira la serpiente por dónde va y aquí teníamos algo también alguna puerta o algo que no recuerdo no sí tenemos puerta aquí no era donde teníamos nosotros la nevera olvidada porque sería un buen sitio para poder comer a dría vale ya hemos ido al lavabo bien qué más necesita oye te puedes dar una ducha en este lavabo claro que sí venga date una ducha corre que hueles a choto no sé por qué nos ha desaparecido la comida la tendremos en el inventario a lo mejor no pero bueno te puedes comer unos cuantos aguacates y no hemos perdido el machete mira qué bien y eso que es torpe esto podemos seguir poniéndolo en el inventario exactamente perfecto aunque podíamos haber hecho una comida más nutritiva a ver lo que no entiendo es si teniendo nosotros ¿cómo estás de hambre? a ver pues mira desayuna bien venga hazte yo que sé una hamburguesa va aprovecha que no está tu madre venga cómete una hamburguesa además te va a ir muy bien porque además subes la habilidad de cocina así que venga ahora murciélagos oh qué pesados no está demasiado preocupado porque tiene el cebo para murciélagos ala fuera venga vámonos otra vez para adentro ah bien bien vienes comiendo muy bien vale esta gente estaba bien por lo que veo muy bien estás viendo el árbol de aguacate bueno está interesante ¿verdad? venga vámonos otra vez a donde estábamos antes tenemos esta puerta vamos a intentarlo a ver si hay suerte esta no recuerdo yo donde habíamos ido a parar y no pierdas el machete por favor si no te va a tocar con las manos aquí ya está ya hemos perdido el machete muchacho es que eres el pupas a ver donde estamos vale enredaderas carnívoras un destello atrae la atención de adriá que al dirigir la mirada hacia él ve algo que brilla en medio de un campo de enredaderas al acercarse observa que las plantas parecen moverse de manera amenazante y que entre ellas hay una vieja bota desgarrada será la prueba de que la suerte de la suerte que habrá corrido otro viajero menos afortunado debería adriá intentar hacerse con el objeto brillante o dejar en paz a las hostiles plantas no tenemos que puede pasar que nos piquen los mosquitos pues venga va digo los los murciélagos adriá nunca ha oído ha oído de ninguna planta capaz de hacer daño a los sims en sus estudios de jardinería atraído por el reluciente tres tesoro hoy no sé leer se dirige con seguridad a las enredaderas pero éstas se abran y dejan salir un gas pantanoso que envenena a adriá ya estamos ir a los baños a los baños reales venga sí bueno a ver adriá hijo yo no sé pero en principio te han envenenado vamos a ver cómo estás exactamente estás igual que tu madre con ese veneno no sé qué vamos a hacer teníamos que haber dejado el objeto me parece que con hortensia nos pasó lo mismo y yo es que no aprendo a ver tenemos alguna cosa para excavar porque nos vamos a ir al pueblo no veo nada para excavar aquí a ver a ver porque es que yo aquí no tenemos nada para excavar estás seguro tenemos aquí una puerta no recuerdo si entramos con hortensia mira aquí tenemos un árbol de las emociones vamos a cosecharlo porque no está por demás lo que no entiendo es porque no encuentro nada aquí y ningún sitio para excavar pero bueno vamos a intentarlo ya que estamos habrá que abrir cabino con las manos venga que por lo menos cada vez irás más rápido no sé qué es lo que te está subiendo cuando haces esto vale es la jardinería el ejercicio físico no deberías nadar un poquito para ver si si coges un poquito de ejercicio físico vale vale un jaguar junto al lago madre mía la que nos van la que vamos a liar aquí mientras camina por la selva Adrián se encuentra con un jaguar que parece estar al acecho a la orilla de un lago debería escabullirse o observar lo que hace el animal un nivel más alto en la habilidad pesca mejora los resultados vamos a observarlo Adrián se acerca para verlo mejor pero se resbala por una colina y acaba en la boca de una cueva donde un grupo de murciélagos se abalanza hacia él y le dan un buen susto ha sido solo un susto vale quieto quietos un susto no pasa nada venga más árbol de las emociones y nos vamos a tener que ir al pueblo pero esto que es aquí no habíamos entrado nunca chicos y por aquí tenemos también venga un llanten vale y alubias negras esto es como un jardín botánico o algo así que bonito no y no tenemos nada más por hacer aquí más que cosechar o qué el árbol de las emociones esto lo hemos cosechado ah no un aguacate mira marcus se ha hecho mayoría también se ha hecho abuelito no 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 quiero unirme a la fraternidad de las fiestas que yo no soy no soy muy fiestero qué quieres que te diga aunque hijo yo no sé pero eres muy joven pues aquí no veo nada más ni para excavar ni nada de nada estamos aquí aumentando la habilidad de jardinería pero cuando de esto habrá que traer aquí a Hortensia sí es un jardincito muy mono esto lo hemos cosechado vale pues vamos a atravesar otra vez porque aquí no veo que nos lleve a ningún lado y bueno Adrià tú estás envenenado no sé cómo lo ves a ver esa sensación now se abunda solo el tiempo lo dirá lo más seguro sea adquirir un antídoto pues vámonos vamos a desplazarnos lógicamente solito vale y esta vez nos hemos desplazado a la cantina entonces tenemos que hablar con aquí la gente vamos a entusiasmarse por intereses a ver si podemos adquirir el antídoto vamos a pedir el antídoto polvo de huesos teníamos supongo que tendremos suficiente en esta en este sitio no veo que hayan adolescentes o sí espérate porque esta que es no es adulta imagínate no hay adolescentes aquí solos aunque la verdad hay que decirlo que Adrià tiene pinta de todo menos de adolescente vale nos han dado el antídoto perfecto venga por si las moscas no está por demás a ver es esto venga bébetelo de un tirón va oye y dale las gracias a esta chica porque a ver hijo vale ya nos hemos curado perfecto mira aprovecha ya que estás a ver si podemos aquí al final es que no nos dejan hablar de nada de selva dorada es que es curioso no no podemos bueno pues mira la verdad es que te estás durmiendo podemos bailar no tampoco no podemos bailar venga presentación amistosa hay alguna chica aquí que sea alguien joven o algo no es que aquí todo el mundo es mayor yo que sé yo que sé conocer mejor y lo que sí que me vas a hacer es venirte aquí vamos a autentificar vamos a trabajar un poco más porque realmente estás aquí para trabajar así que déjate por favor de mirar la tele y todo eso y ponte a manos a la obra ya sé que es muy tarde estás cansado soy una pesada pero chico no has venido de turismo has venido aquí a trabajar a ver qué tal se le da y si lo que traemos vale bastante dinero lo que haremos será venderlo directamente de aquí no lo llevará para casa hasta que él adquiera un poquito más de nivel y así de todas formas aumentaremos los fondos porque es que si no si hemos de esperar a venderlo en la tienda vale más que vaya vendiéndolos desde aquí y de esta manera vaya cogiendo fondos se pueda ir pagándolos a lo que son los alquileres las hipotecas vacaciones próximas a su fin cuatro horas de vacaciones me cachis la mar bueno no podemos pagar más dinero así que a ver si podemos venderlo desde aquí todo y ganamos un poquito más vale es auténtico muy bien perfecto vale vamos a ponerlo en el inventario si ahora te vas a ir a dormir no te preocupes hijo a ver dónde está espérate que lo he perdido solo nos vale 157 pero mira bueno es y esto lo podíamos nos falta cristal vale pues yo qué sé yo creo que Adrià se va a ir a dormir se va a ir a hacer un pipí y se va a ir sí y después se va a ir para lo que es para casa aunque no le dará tiempo pero bueno y nosotros vamos a dejar el episodio por aquí cuando volvamos pues ya estaremos otra vez en en no me sale ahora el nombre donde vivimos en Windenburg no en Windenburg sí creo que sí bueno eso estaremos en casa de de lo que son de los papas y todo eso ¿no? y y bueno los deberes los tiene hechos no no los ha hecho me parece que se va a ir el pobrecito aquí hemos estado dos días hemos perdido días de colegio habrá que hacer los deberes y ponerse las pilas o sea que bueno lo dicho en cuanto volvamos ya estará en casa y y habrá que ponerse las pilas con lo que es el la escuela así que si os ha gustado el episodio ya sabéis la manita arriba que no falte suscribiros al canal seguidme en mis redes sociales compartid con todos los que podáis y nada nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!